Con plena conciencia de lo que representa la cultura de la protección civil, arrancamos nuestra semana. Lunes 17 de septiembre, el Instituto Mexicano de la Radio se pone a la vanguardia tecnológica con el lanzamiento de las primeras nueve señales digitales en el Distrito Federal y la ampliación de su cobertura de radio pública para todo México. Por eso puedo afirmar que hoy más que nunca la radio pública es de todos los mexicanos y por ello tiene la enorme responsabilidad de difundir los valores que nos unen y nos identifican. Valores que refuerzan la cultura cívica y la convivencia armónica. Martes 18 de septiembre, Santo Domingo, Yanguitlán, Oaxaca. Con una inversión de más de 70 millones de pesos, fue restaurado el ex convento de Santo Domingo y se entregó de la misma forma el museo del sitio del lugar. Más tarde, el presidente inauguró el sitio arqueológico de Atsompa, muestra de refinamiento cultural alcanzado por la civilización zapoteca. Con Atsompa se cumple una meta sexenal de 10 sitios arqueológicos abiertos al público y queremos que haya otros más. Esta gira de trabajo por Oaxaca concluyó con la puesta en marcha del primer tramo que uniera a la capital del estado con la costa del Pacífico. Va a cambiar la dinámica turística y de visitantes hacia toda la costa de Oaxaca y particularmente a Huatulco, a Puerto Escondido y a Puerto Ángel. Miércoles 19 de septiembre, tras cizar a media hasta la bandera nacional en memoria de quienes perdieron la vida en el terremoto de 1985, el presidente conmemoró el Día Nacional de Protección Civil. En esta administración nos hemos esforzado por contribuir y consolidar una política de protección civil y de prevención con visión de Estado, es decir, una política que trascienda los ciclos de gobierno. Después, el presidente inauguró la novena Semana Nacional de Transparencia a 10 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Y gracias a ese ordenamiento, que considero en ese momento fue la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos en muchos años, cualquier persona puede solicitar y obtener la información relacionada con el gobierno federal. Jueves 20 de septiembre, Cuernavaca, Morelos, restaurada en su totalidad, fue reabierta la tallera, el espacio donde habitó y trabajó el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Hoy más que nunca, hemos colocado a la cultura como parte del desarrollo humano integral que buscamos, que nos permita construir un México al que aspiramos, seguro, justo, democrático y próspero. Temixco Morelos, con posibilidades de recibir y despachar aviones de distintas dimensiones, civiles y comerciales, se puso en marcha el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros. En lo que va del gobierno, que tengo el honor de encabezar, se han destinado más de 21 mil millones de pesos, 21 mil millones de pesos de inversión pública y privada, a construir y modernizar aeropuertos en todo el país. En la Ciudad de México, se llevó a cabo la Conferencia Internacional para establecer un esquema hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional. Aplaudo que se haya alcanzado un acuerdo regional, consenso, para establecer un esquema hemisférico de cooperación contra la delincuencia organizada transnacional y que este además integre dos pilares fundamentales, por un lado el político y por otro lado el operativo. Deportistas, empresarios, miembros de la sociedad civil organizada y el presidente de la República mismo, recibieron el reconocimiento actitud positiva durante la segunda edición de la Cumbre de la Comunicación. Uno no puede siempre escoger los problemas que enfrenta. Quizá uno pueda escoger las batallas que da. Pero de lo que uno siempre es dueño es de la actitud personal. Rosanelli para Noticieros, Nuestra Visión.